Otra cosa date cuenta, sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas, matura es lo que más maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpes, bebecita Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpes Porque eres la reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende, cuando te ve Mami, que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de bellaza no sabe Mami, eres una reina, mírate bien Eres la última maravilla Mami, que tú eres una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende, cuando te ve Mami, que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de bellaza no sabe DJ, tú eres un vecino Román Yeah